Nosotros vamos a preferir a mujeres de entre 20 y 30 y pocos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que más valoramos en una mujer, lo vuelvo a repetir, es juventud y atractivo físico. ¿Escucharon, chicas jóvenes, cómo piensa uno de tantos hombres? Porque no vamos a incluir en el bolso a todos, pero muchos jóvenes dejen de estar regalando su juventud a hombres tacaños, chicas, a hombres miserables, hombres que no están dispuestos a ayudarlas a ustedes a progresar y a seguir adelante. Los hombres, ya las mujeres de 35, 40 años, ya no participamos, ya no estamos en el juego. Entonces, cuando ya la ven que la chica tuvo bebés, ya la ven desgastada, la ven acabada, ni por más estudios que tenga esa chica, se van a buscar a la mujer de sus sueños. ¿Cuál es la mujer de sus sueños? Hombres también que quieren poseer a esas chicas jóvenes, tiernitas, fácilmente y a cambio de nada, que ellas les regalen su juventud y ya, cuando ya la chica esté usada, pasada de moda, que cumpla los 30, 35 años, ya prácticamente la chica sale fuera de circulación y con las manos vacías. Hola, buenas tardes, señora. Bueno, esto es muy sencillo. Mira, básicamente una mujer 10 es la que, en términos generales, cumple básicamente con las tres bases, los tres pilares, juventud, feminidad y belleza. El primer requisito para que sea una mujer 10 va a estar comprendida en que la mujer tenga una edad entre 19, 18 y 30, 35 años máximo, ¿vale? Luego tiene que cumplir... Escucharon ilusas los requisitos para ser una mujer 10. En primer lugar, tienen que tener juventud. De ahí viene la importancia de elegir bien, para no tener ese estrés, que si tú te llegas a reproducir con un hombre, de estarlo buscando, persiguiendo con policías para que este hombre cumpla con su responsabilidad. El hombre que está acostumbrado a dar, aunque te deje, aunque ese hombre ya no tenga nada contigo, siempre sabrá que tiene responsabilidad. Mis compas, pero no es nada nuevo, es sentido común. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, el día de hoy vamos a corroborar cómo el muro no perdona. Así es que antes de comenzar, mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! ...sexual de una mujer frente a los ojos de los hombres, es decir, frente a nuestras preferencias, nosotros vamos a preferir a mujeres de entre 20 y 30 y pocos años, ¿vale? Falso. El valor, el pico del valor social de la mujer se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad. Es por eso que vemos a muchas mujeres casándose a los 29, 30 y 31 años de edad, porque es cuando la mujer se da cuenta que ya no es tan competitiva dentro del mercado sexual y así es que deciden cerrar el negocio con un hombre simp que les pueda garantizar esta estabilidad económica y financiera a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que más valoramos en una mujer, lo vuelvo a repetir, es juventud y atractivo físico. ¿Escucharon, chicas jóvenes, cómo piensa uno de tantos hombres? Porque no vamos a incluir en el bolso a todos, pero muchos hombres piensan... Todos piensan igual, hay estudios que corroboran que hombres entre los 15 y 90 años de edad prefieren a las mujeres entre 22 y 24 años de edad. Por eso no es sorpresa que Leonardo DiCaprio siempre elija mujeres en estas edades y las descarte a los 25, convirtiendo a estas mujeres en viudas alfa. Como él, chicas. Entonces, si ustedes están en sus 20 años en adelante, chicas, tienen que pensar muy bien con qué tipo de hombres se relacionan. Dejen de estar regalando su juventud a hombres tacaños, chicas. Dejen de estar ejerciendo su libertad sexual con el clásico Chad. Dejen de estar convirtiéndose en el hombre con el que les gustaría casarse. Si ustedes no son un 9 o un 10, apuéstenle al potencial de un hombre. No esperen en la línea de meta porque estos hombres solamente las van a utilizar para una sola cosa y todos sabemos qué. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Las van a ghostear y después van a estar criticando al hombre por no tener responsabilidad afectiva, lo cual es una completa falacia y es una forma de darse palmaditas en la espalda y hacerla sentir bien con las malas decisiones que han tomado. A hombres miserables, hombres que no están dispuestos a ayudarlas a ustedes a progresar y a seguir adelante. El objetivo del hombre no es ayudar a una mujer a progresar y salir adelante. Ese no es el proyecto de vida de un hombre. Ese no es el proyecto de vida de un hombre. El proyecto de vida de un hombre es perseguir la excelencia. Y la mujer es un complemento a la vida del hombre. Debe de aportar y no traer causa a su vida. El hombre no pide muchas cosas, mis compas. Lo único que pide es lealtad, fidelidad y que la mujer se cuide físicamente. Eso es todo. Los hombres andan atrás de qué chicas, de la juventud que ustedes tienen. Andan atrás de lo apretadito que tienen abajo. Una vez que se gozan, se satisfacen de todo, chicas son descartadas. ¿No ves que a partir de los treinta y tanto la mujer ya no tiene valor? Lo dice este chico. No son descartadas si supieron elegir a un buen hombre en una buena edad. No son descartadas. Porque si supieron elegir a un buen hombre, mis compas, este hombre les puede garantizar esta estabilidad económica y financiera que tanto buscan toda la vida. Porque recordemos, el 80% de los divorcios son iniciados por mujeres, no por hombres. Muy claramente. Y muchos hombres piensan como él, que ya las mujeres de treinta y cinco... No muchos, todos piensan como él. Todos. Cuarenta años. Los hombres entre 15 y 90 años de edad prefieren a las mujeres de 22 y 24 años de edad. Eso es una completa realidad. Son todos. Muchas veces el hombre no tiene las opciones, porque sigue creando su valor social, sigue desarrollando o simplemente siguen conectados en esta narrativa de que deben de regalar atención y validación a todas las mujeres. Y terminan conformándose con una mujer arriba de sus treinta años de edad y probablemente con hijos. Ya no participamos, ya no estamos en el juego. Entonces hay hombres que viven chicas, se van con chicas jóvenes, viven tantos años con ella, todo. Cuando ya la ven que la chica tuvo bebés, ya la ven desgastada, la ven acabada, ni por más estudios que tenga esa chica, se van a buscar a la mujer de sus sueños. ¿Cuál es la mujer de sus sueños? De ese hombre, supuestamente proveedor, de ese hombre que tiene todo del pobrecito. Una chica de 20, 25, 21, 22, bueno, hasta 30. Un tienda se van a buscar chicas jovencitas, según ellos enamorados, a darles la gran vida, a robarle juventud a esa chica joven. Entonces ustedes que están en su mejor etapa de la vida, están en toda la flor de su juventud, chicas, dejen de estarle parando bol esos huesos, a esos tacaños, chicas. Efectivamente, dejen de estar ejerciendo su libertad sexual con el clásico chat, que lo único que va a hacer es dañarlas emocionalmente, y busquen a un buen hombre y apuesten por su potencial, a menos que sean un 9, un 10, en donde sí pueden esperar en la línea de meta y quedarse con los ganadores. Si no son un 9, un 10, busquen y apuéstenle al potencial. No creo que sea algo muy difícil de comprender. Ustedes, como mujeres jóvenes, tienen el poder en sus manos. Esos buitres andan atrás de ustedes, de su colágeno, de su juventud. Por eso no se pueden permitir andar con hombres tacaños. No se permitan por nada en el mundo andar con hombres tacaños. Pero aún así andan con el clásico chat, y le entregan absolutamente todo a cambio de absolutamente nada. Hasta los 30 años de edad, cuando ahora sí, van a establecer estándares y reglas para este hombre sin proveedor. Y mucho menos si tú cuidas de tu imagen personal, tú cuidas de ti, no andes con hombres que no te puedan proveer. Así es, así el mundo se venga encima, no anden con hombres tacaños. Porque una vez que este hombre te vive, te goza y todo, te manda a volar, te manda a volar y va a buscar a su otra mujer de sus sueños, el pobre hombre. Y esto le pasa mucho a las mujeres que tratan de acceder a hombres que son un 9 o un 10. Claramente estos hombres son hombres de alto valor, que tienen muchas opciones, y muchas veces se meten aplicaciones de citas y pueden salir con la mujer que quieren y obviamente a ninguna le van a entregar el matrimonio porque a la hora de que ellos quieran entregar el matrimonio, la mujer tiene que traer muchas cosas a la mesa para que ellos decidan entregarle el compromiso. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues estos hombres van, tienen una noche de diversión, gocean a la mujer y cada vez que este hombre les marca, ellas van a responder el teléfono. Y uno queda, hermana, como idiota, utilizada, burlada y todo. Así que chicas, dejen de andar con esos hombres hueso y dejen de estar pagando 50-50 con hombre viejo. Mucho ojo. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que pasa no es que las chicas se dan cuenta demasiado tarde. Las chicas sí, hay muchas chicas que ya han despertado, chicas que ya saben las cosas como son y no aceptan hombres tacaños en su vida, no quieren desperdiciar su juventud en manos de gente miserable, gente que quizás no está con buenas intenciones con ella. Y se buscan a hombres a los que no podrían acceder o hombres que están demasiado arriba dentro del valor social y que nunca les entregarían un compromiso. Buscan este tipo de hombres o buscan al clásico Chad que no trae absolutamente nada a la mesa y cuando llegan a sus 30 tienen que conformarse con su ya clásico SIMP proveedor. Y lo único que buscan de este hombre es que les pueda garantizar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Esto es una completa tristeza. Lo que pasa es que en redes sociales hay mucho contenido irresponsable, mucho contenido irresponsable de gente adulta, tanto mujeres como hombres, incitando para que el hombre no sea caballero con una chica que está empezando a vivir, con una chica que recién está en la flor de su juventud. Hay personas egoístas, mujeres egoístas, como hombres también que quieren poseer a esas chicas jóvenes tiernitas fácilmente y a cambio de nada, que ya les regalen su juventud y ya cuando ya la chica esté usada, pasada de moda, que cumpla los 30, 35. Efectivamente, después de que esta mujer ya pasó por todos estos chats, hombres que no trajeron absolutamente nada a la mesa, pero tuvieron mucha diversión en la cama, pues claramente ahora sí van a querer a su hombre sin proveedor, al cual le van a poner estándares y reglas que debe de cumplir para tener el privilegio de estar con ella. Pero estos hombres sí tienen que pagar un precio muy alto, mientras el chat obtuvo todo absolutamente gratis. Años, ya prácticamente la chica sale fuera de circulación y con las manos vacías y prácticamente ya acoged. Efectivamente, no supieron cambiar sus fichas a tiempo. ...lo que venga, ¿no? Entonces esos contenidos dirigidos donde supuestamente estos hombres proveedores tienen que ellos salir con mujeres independientes, salir con mujeres que ya sean adultas funcionales, ¿cuáles son esas mujeres adultas funcionales? Ya pues son mujeres de 35 a 40 años que ya tienen que haber terminado sus estudios y haber logrado muchísimas cosas. Entonces ellas... El ser una mujer con 20 mil títulos universitarios no convierte en una mujer atractiva porque también por otro lado, mis compás, recordemos cuando ustedes entran en una relación o en un compromiso, el dinero de la mujer es su dinero y el dinero del hombre es dinero de la pareja. Es decir, la mujer, todos sus ingresos que obtiene la mujer son para ella misma, para no compartir y los ingresos del hombre son los ingresos de la relación. Entonces un hombre, ¿para qué quiera una mujer? Con un alto poder adquisitivo. Además de que no la hacen más atractiva. Hacen contenidos como promocionándose. Yo soy una adulta funcional, yo soy una mujer ya grande, soy una mujer esto, que por aquí se comparan con chicas jóvenes que no van a tener la misma profesión que ella. Pues tú no vas a comparar 10 años más, por ejemplo, una chica de 20 con una chica de 30. Efectivamente, nunca las vas a poder comparar porque la de 20 siempre va a ser más atractiva para un hombre. La chica de 30 ha vivido 10 años más que la de 20 y por ende tiene que haber logrado muchísimas más cosas, pues, ¿no? Entonces estas señoras ya de 35, 40 años que ya han logrado títulos y tienen trabajo, son independientes, que se comparan con estas chicas de 21, de 22, de 23 y comienzan a hacerles videos, a hacerles dúo con estos hombres mayores que sí, que ellas tienen que pagar su cena, ellas tienen que pagarlo de acá, ellas sí quieren salir que se lo paguen, que se lo compren, que por aquí son chicas jóvenes, ¿entiendas? Son chicas jóvenes que están empezando. Y si un hombre quiere galantearlas por su juventud, por su belleza, yo no le veo nada malo. Son egoístas, egoístas. ¿Por qué? Porque si no quisieran ser chicas jóvenes, no andarían poniéndose votos, no andarían queriendo reducir los años para ver si los hombres las miran a ver o las toman en cuenta. Entonces la envidia... Buscan ser más competitivas dentro del mercado sexual, por eso que las mujeres se operan el busto, se operan los glúteos, se hacen liposucciones, se inyectan los labios, gastan fuertes cantidades de dinero en maquillaje, todo para verse más jóvenes y atractivas para el hombre y ser más competitivas dentro del mercado sexual. Porque el hombre debería de pagar todos los suplementos, toda la comida, los gastos de las uñas, absolutamente todo de la mujer, si la mujer nunca es suya y solamente es su turno. Las hace actuar de esa manera, hacerles video, hacerles dúo, empoderar hombres viejos para que estas chicas jóvenes sean humilladas, sean utilizadas y prácticamente las dejen fracasadas. Entonces estas chicas que están empezando a vivir, están en la plena juventud, chicas, no anden con hombres tacaños, dedíquense a estudiar, empodérense y no dejen que cualquiera les robe su juventud. Mucho ojo con eso. Efectivamente, háganlo y no lo hagan hasta sus 30 años de edad, háganlo en sus 20s, cuando realmente importa, porque el muro no perdona. Buenas tardes, señora. Bueno, esto es muy sencillo. Mira, básicamente una mujer 10 es la que en términos generales cumple básicamente con las tres bases, los tres pilares, juventud, feminidad y belleza. El primer requisito para que sea una mujer 10 va a estar comprendida en que la mujer tenga una edad entre 19, 18 y 30, 35 años máximo. 18 y 28 años de edad, no 35 años de edad, no 35 años de edad. Escucharon ilusas los requisitos para ser una mujer 10. Primer lugar, tienen que tener juventud, feminidad, belleza, pagar 50-50, andar con hombres tacaños y regalarle su juventud a cambio de nada. Requisitos para ser un hombre 10-10. solamente uno, tienes que tener plata, nada más. No, no para nada. El hombre tiene que traer mucho más cosas a la mesa que el dinero y tenemos los tres pilares. Tenemos la apariencia física, tenemos el segundo pilar que es la afluencia que tiene que ver con estatus y dinero y tenemos el tercer pilar que es el juego que tiene que ver con habilidades sociales. Así es que el hombre tiene que traer mucho más cosas a la mesa que la mujer. Porque es lo más justo, hombre proveedor. Tú andas atrás de una mujer con harto colaje, una mujer jovencita, tiernita. Entonces, el que quiere ser celeste, que le cueste, ¿no? Porque esa chica en 10 años, esa chica de 20 que tú tratas de conquistar con tu dinero y impresionar en 10 años más estará fuera de circulación. Ya no será la chica atractiva, ¿no? Porque perderá juventud, perderá belleza y feminidad. Efectivamente, decrementa su valor social dentro del mercado sexual. No su valor como persona, sino su valor social dentro del mercado sexual. Entonces, chicas jóvenes, a desplumar a estos viejos proveedores, a estos hombres proveedores, chicas, desplúmelos para que por lo menos cuando se separen de esta relación... Extraordinario consejo, sácale todos sus recursos para que te descarte. Dejen ese hombre, tengan para templarse las arrugas, tengan para el colágeno, chicas, para ponerse los votos y verse más joven. Así que dejen de andar con hombre hueso, tacaño, regalándole su juventud a cambio de nada. El que quiere ser celeste, que le cueste. Hola, amiga, que mi Dios te bendiga. Te voy a dar mi... Las mujeres son las que compiten por los hombres de alto valor. Las mujeres quieren al hombre que puede tener a todas, pero las eligen a ellas por encima de todos los demás. Mi opinión, mi punto de vista de lo que yo opino cuando una persona estás en una relación y que ese hombre te incluye en sus planes. Lo primero que tú tienes que notar, muy aparte de que este hombre quiera comprometerse y casarse, es que este hombre pida tu opinión para todo. Entiendes que este hombre tenga ganas de construir al lado tuyo, porque si es un hombre que ya fue casado y se divorció y construyó al lado de su esposa y actualmente no quiere construir contigo nada, te lleva a vivir a veces a la casa de los padres o a veces te lleva a rentar algo o a veces te lleva a vivir a la casa de la ex esposa o a vivir con los hijos, entonces ese hombre no tiene ganas de construir al lado tuyo, simplemente tiene ganas ¿de qué? De tener una pareja, alguien que lo cuide, pero no tiene ganas de asegurar tu futuro ni el de él. Entonces, hay personas que ya lo han hecho. Es decir, toda esta atención, el amor de la mujer es totalmente condicionado, es transaccional y es oportunista totalmente y aquí lo está confirmando. Hombres mayores que ya han construido y cuando ya se les ataban las fuerzas ya no tienen ganas de hacerlo con la segunda esposa, simplemente la llevan como para que los acompañe y ya, y la segunda esposa tiene que construir sus cosas sola, hacer sus cosas solas y ese tipo de hombre nunca te pide opinión, ese tipo de hombre nunca está ahí para ti, ese tipo de hombre es como que te has casado con alguien, pero como para tener una compañía, ¿entiendes? Pero el hombre que quiere construir, el hombre que tú te das cuenta que está interesado en ti, el hombre así sea joven, así sea viejo, como sea, él siempre buscará darte un techo, buscará darte un hogar, planificará todo contigo, querrá todo contigo, te incluirá en sus decisiones, o sea, tanto tú también lo incluirás a él en tus planes de vida, cuáles son tus proyectos, le contarás a él, él te apoyará en todo, así también tú también tienes que apoyarlo a él, entonces para eso se llama... La mujer es un complemento a la vida del hombre. ...una pareja, ¿no? El matrimonio, las parejas son, somos, como se dice, hay una palabra, una empresa, los matrimonios son una empresa y las relaciones igual, que hay que... vean mis compas, lo ven como un negocio y esto es totalmente incorrecto. Construirlas para que avancen, no solamente se las construye a base de amor, también se las construye a base de lo económico y cuando la pareja está ahí contigo, quiere construir al lado tuyo, ese hombre pedirá tu opinión en todo, te incluirá en todo y te dará el lugar que tú te mereces, así es amiga, espero te sirve este consejo, cuídate mucho. La mujer le tiene que entregar completa autoridad al hombre si quiere que el hombre tenga responsabilidad, responsabilidad sin autoridad es esclavitud. Y chicas, déjenle lo que ustedes opinan en los comentarios, bye, nos vemos. Hola amigo, voy a reaccionar a tu comentario ya que tú nos dices, por más que elijan bien hombres o mujeres, nadie te garantizará que esa persona se quedará contigo para siempre, no se trata de que la persona se quede contigo para siempre, te voy a explicar un punto muy importante que todos están dejando pasar por alto. Muchas parejas cuando entran en una relación y por ende van al matrimonio están planificando tener una familia, la familia es una empresa, es un hogar, muchas parejas deciden tener hijos y muchas parejas deciden que prácticamente no lo tendrán. Las parejas que han decidido reproducirse, entonces, por ejemplo, tú como mujer te reproduces con un hombre tacaño, un hombre que no está acostumbrado a darte a ti absolutamente nada, ni un caramelo, todo has tenido que pagártelo tú durante todo el tiempo que ha durado la relación, cuando tú te reproduces y algo llega a salir mal con este hombre, o sea, ustedes están pagando 50 a 50, este hombre tacaño como no está acostumbrado a dar. O andan con hombres que ni siquiera traen absolutamente nada a la mesa, pero como son hombres con los que se sienten atraídas física y sexualmente, son hombres con los que tienen una relación, pero casualmente es en sus 20 y cuando dejan de ser competitivas dentro del mercado sexual buscan a su hombre sin proveedor. Están acostumbrados a ser una persona generosa, entonces, cuando tienen hijos también son tacaños con los hijos. Cuando se separan de la mujer, la dejan por la mujer de sus sueños, como ellos toda su vida han sido tacaños, entonces, estos hombres hay que estarlos obligando a cumplir su responsabilidad y hay muchas mujeres que tienen que demandar a estos hombres ir a una corte, llevarlos a una corte y prácticamente arrastrarlos, arrastrarlos para que estos hombres cumplan con su responsabilidad. De ahí viene el importe. ¿Para qué se involucran sexualmente con el clásico chat? Si saben que este hombre lo único que hace es esparcir su semilla. La importancia de elegir bien para no tener ese estrés que si tú te llegas a reproducir con un hombre de estarlo buscando, persiguiendo con policías para que este hombre cumpla con su responsabilidad. El hombre que está acostumbrado a dar, aunque te deje, aunque ese hombre ya no tenga nada contigo, siempre sabrá que tiene responsabilidad y ese hombre estará presente en todo momento. No se perderá ni una etapa de la crianza de sus hijos. Totalmente de acuerdo. Hay hombres que prefieren desaparecer, hacer el famoso ghosting con tal de no darles ni un caramelo a los hijos. Entonces, uno como mujer es la que queda con todo. Claro, nosotras podemos, podemos alimentar a los niños, podemos criarlo todo, pero no podemos educarlos, ¿entiendes? Porque si nos vamos a trabajar nos estamos perdiendo las etapas más importantes de la vida y la crianza de nuestros hijos. Y efectivamente esa es la razón por la cual la mujer es sexualmente selectiva y es la que corre el riesgo de embarazo y aún así siguen eligiendo mal. Y otra persona tiene que hacer el trabajo que nosotros hacemos porque si nosotras trabajamos tenemos que buscar de nuestra mamá, de algún hermano, algún familiar que nos ayude cuidando a los niños mientras nosotros traemos el dinero al hogar. Entonces eso psicológicamente a nosotras como madre nos afecta porque a mí me afectó sí, criar a mis hijos sola porque me metí con un tacaño, me metí con un tacaño un hombre que nunca se hizo responsable de nada y cogí la carga yo sola. Pero en ese trayecto mis hijos ya están grandes, todo, pero me perdí muchísimas etapas de la vida de mis hijos que no sabes cómo me arrepiento. Entonces chicas elijan bien, dejen de elegir esos tacaños que esos tacaños cuando ya ustedes se reproducen con ellos son los primeros que salen corriendo. No es que no están acostumbrados pues son hombres miserables, no están acostumbrados a dar. Entonces como no están acostumbrados a dar hijas, son tacaños con ustedes y con sus hijos. Mucho... Y ese es el clásico chat. Bueno mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.